Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada y te traspasé el corazón De mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me tríe el ganado Con una mano de fuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado De tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone El caballo colorado hace un año que nació Ahí se los dejo a mis padres por la crianza que me dio Yo a mi padre que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me tríe el ganado Arriba Murcia Mando de fuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Ay, 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 gracias